Gracias por venir con nosotros aquí en primera edición. Mire, la educación de sus hijos es muy importante y con la intención de apoyar el rendimiento académico de los estudiantes, el Departamento de Educación del Condado Harris ofrece un programa con clases después de la escuela que también podría beneficiar a los padres. Para explicarnos cómo hoy nos acompaña de la secundaria Spring Forest, Lourdes Jiménez. Muy buenos días, Lourdes. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días y gracias por invitarme a tu programa. Explíquenos de qué se trata este programa después de la escuela. El programa después de la escuela es una extensión del día escolar. Sucede entre las horas de tres y media a seis, seis y media de la tarde. Ocurre tanto en la tarde como en la mañana, en algunas ocasiones. Por ejemplo, la escuela donde yo trabajo, que se llama Spring Forest, en la secundaria Spring Forest, tiene una hora antes de la escuela, de 6.45 a 7.45 y dos horas después de la escuela. Muy bien. Y bueno, ¿qué clases son las que ofrecen para los que están interesados? Bueno, tenemos arte, muralismo. Nuestros estudiantes han construido, han hecho dos murales en nuestra escuela y se están preparando para un tercero. Tenemos el club de fotografía, tenemos ayuda con la tarea, tutorías, música, clase de guitarra y así por el estilo. ¿Quiénes pueden aprovechar estos cursos? Todos los estudiantes, desde la escuela elemental hasta la preparatoria. ¿Tiene algún costo esta clase para los niños? El costo, si tienen una beca que se llama 21st Century, es completamente gratis para todos los estudiantes y sus familias, porque tenemos el componente de los padres, de envolvimiento de padres, por lo tanto los padres de los estudiantes que participan también reciben servicios gratis. Hay otros fondos, esos programas se llaman partnership o asociación y con esos fondos pues entonces se le pide a los padres un pago mínimo mensual por la participación. ¿Qué tipos de cursos para los padres de familia están disponibles? Tenemos clases de ciudadanía, tenemos inglés como segundo idioma, traemos también clases de cómo comunicarse con los adolescentes, computación y así por el estilo. Claro, bastantes clases también para los padres. Sí, sí, el componente de envolvimiento de padres es grande porque tú sabes que si los padres participan y le dan el apoyo a los niños, los niños van a estar ahí siempre. Sí, definitivamente. ¿Cómo les ayuda a los estudiantes en sus clases diarias tomar estos cursos después de la escuela? Bueno, como te dije anteriormente, como ofrecemos clases, ayuda con la tarea, pues ahí estamos apoyando a los maestros en las clases diarias, aparte de que ofrecemos tutorías también. Si tienen algún conflicto con alguna clase o están bajando alguna calificación, les ofrecemos estas tutorías para reenforzar y ayudar. Algunos de estos cursos que ofrecen, que no sean las tutorías, por ejemplo, las clases de arte o fotografía, ¿pueden usarlos para su siguiente año escolar? Por supuesto, por supuesto. En esto cae la cuestión de apoyarlos para exponerlos a carreras para el futuro, para aquellos que quieren continuar estudios universitarios. Para que empiecen de una vez a ver cómo van a ser los cursos más adelante, ¿verdad? Y bueno, pues decía que dependiendo de las becas, ahí está la página en internet, afterschoolzone.org, para las personas que estén interesadas en esto. ¿Cómo podría usted decirle a los padres o a los muchachos en casa, motivarlos a que tomen estos cursos, porque ya a veces se sienten saturados con sus clases normales, no del diario? Bueno, mira, muchas veces lo que hacemos es que le preguntamos a los estudiantes en qué están sus intereses, qué tipo de clases les gustaría tener o actividades, a mí no me gusta llamarle clases, qué tipo de actividades quieren tener después de la escuela y basado en las inquietudes de los estudiantes, le traemos esos programas para que ellos entonces participen y se queden y así se sienten parte. Claro, Lourdes, esa es una buena palabra, qué actividades, no volvamos a decir clases después de clase y de esta manera ellos se pueden interesar en aprender muchas actividades nuevas. Gracias por estar con nosotros esta mañana e informarnos acerca de estos cursos después de la escuela. Cómo no, muchas gracias.